I'm in touch, present Oh Dime a partir grande de lo que me dirás, me descubrí con detalle. Me mando en tu campo, no a alguien en tu tiempo, no te dejo el malo, la basura que yo sé, por lo de aquí. No vas a pedir, mira, cómate, póngate, hazte a ti feliz. Aquí es la detalle, pero no se echamos con todo el sufrimiento y el malo que acabamos. La vida es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!